Hola, hoy quería compartir contigo una historia que me ocurrió hace poco tiempo cuando ya estaba planeando venirme a este convento. Yo estaba buscando a mi párroco para contárselo y la verdad es que no tenía muchas ganas porque como fue todo tan improvisado por el Señor, pues yo no sabía qué explicación darle a la gente, entonces era como van a pensar que estoy loca. Que de un día para otro me voy a un convento y yo estaba muy cortada. Entonces yo estaba pensando, pues me acercé a su despacho y estaba cerrado y me quedé esperando a ver si llegaba y empecé a pensar y yo decía, madre mía, porque verdaderamente el Señor me hizo dar un salto en el vacío total, porque yo no tenía nada planeado, entonces fue como, venga, este es tu sitio, me lo hizo ver, me hizo ver que me llamaba, me dio la felicidad de la llamada, me dijo, pero no me dijo ver nada más del futuro. Y yo estaba súper nerviosa, ¿no? Y yo, yo no voy a poder, ¿no? Me venían un montón de pensamientos. Esto es una locura, esto va a salir mal, ya verás, seguro. Pues ya había tenido otras experiencias, ¿no? Y yo decía, va a salir mal, es que lo estoy viendo. Pero había algo dentro de mí que me decía, es que esta vez va a salir bien. Y recuerdo que pensando esas cosas, pues miré de repente y vi un cártel súper grande que ponía, Dios abre camino donde no lo hay, que es de la Sagrada Escritura. Y recuerdo que fue como una señal, ¿no? Súper fuerte, que hay veces que el Señor nos da esos regalos, ¿no? Esas señales. Y yo lo vi clarísimo, ¿no? Que me decía, es que no hay un camino, no intente buscarlo porque no lo hay. Es que yo lo voy abriendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, hoy quería invitarte a que no hagas como nos invita la mentalidad que tiene la sociedad actualmente de planear y controlarlo todo, porque lo cierto es que no planeas ni controlas nada, aunque tú te lo creas, ¿no? Porque el Señor puede dejarnos creernos que lo hacemos nosotros, pero todo lo hace Él, ¿no? Entonces me hacía pensar que no tuviera miedo, ¿no? Que Él lo iba a hacer y que realmente el camino era el del abandono. Ese es el camino de la santidad. No es planear ni apoyarte en tus cualidades ni en tus capacidades, porque si hubiera hecho eso, no hubiera entrado aquí. Porque yo no me veía capacidad para ser monja, es que yo decía, es que no la tengo. Pero es que el Señor lo hace y aquí sigo, ¿no? Entonces, que es verdad que Él lo cumple, ¿no? Y te invito a que te abandones a Él y que tu relación con el Señor sea de confianza, porque Él, aunque haga cosas que no podemos comprender, siempre hace lo mejor para ti. Confía en Él y déjate llevar, que Él abrirá el camino delante de ti.